Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa No se pelean ni discuten, ya saben de qué se trata A las tres, las quiero mucho, porque son la crema y lata Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte de darme lana, me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve, decirle buena es muy poco Marí, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, traigo en mis venas, esa sí me vuelve loco Y como dijo el camello primo, hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo, trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte, allá en mi lavandería Me la rifo junto con ellas, cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas, porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro, que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve, decirle buena es muy poco Marí, olorosa, ojos verdes, su colita es puro antojo Y la negra, traigo en mis venas, esa sí me vuelve loco No te hagas así Gracias por ver el video.